Nuestra Escuela Homeópatas Puros te invita a conocer sus aulas virtuales en lo que regresamos a las clases presenciales. Te informamos que nuestros inicios de clases son cada cuatrimestre en enero, mayo y septiembre. Los que conformamos la Escuela Homeópatas Puros te invitamos a formar parte de la mejor familia homeopática de Occidente. ¡Inscríbete! Hola, ¿qué tal? Amigo, amiga, que te gustan nuestras videocharlas, permíteme regresarle una seña que me hizo el productor. ¡Listo! Ahora sí, bienvenidos, estamos a 5 de diciembre del 2022, hoy tenemos un tema sumamente interesante, me encanta y me fascina platicar de este medicamento porque sí me lo sé. Doctor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches Javier, buenas noches a todo el auditorio. Ah, como que me duele el cuello, doctor. Como que ando... ¿No? Vamos a hablar de un súper policresto que yo creo que no hay semana que no se prescriba. Sí, claro. Y más ahora en este tiempo que empieza el invierno, el frillito y todas estas cuestiones. Usted díganme quién no amanece tieso en esta temporada. Exactamente, así es, así es. Este, unos, unos... Unos más, unos menos. Unos más, unos menos y unos llenos de alegría. ¿Verdad? Felicidad. Felicidad y felicidad. Llenos de bolo, ¿no? Exactamente. ¿Usted se acuerda cómo se llamaba lo que ponían antes en las piñatas que era...? ¿Eno? No, no, enas se ponen en nacimiento. Ah, ok, sí. No, eran las colaciones. Ah, sí, 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 sí. ¿Sí se acuerda? Es correcto, sí. Que eran como dulces, pero sin envoltura. Que cuando normalmente rompían la piñata, uno las hacía como a un ladito entre los cacahuates y la fruta y todo el rollo. Sí, exacto. Caray, no. Que lo conteste, que lo conteste, que lo conteste. No era el mío. Ok, ya nos debe las cocas. Ya nos debe las cocas, exactamente. Lo vamos a silenciar. Exacto. Bueno, entonces vamos a platicar de un medicamento que tiene un primo hermano que se llama rhododendron. Exactamente. Tiene exactamente los mismos síntomas. ¿Cuál es la diferencia? Rhododendron te puede predecir el momento de una lluvia. Así es. De que te dice, ay, me está doliendo la rodillita. A mí se me hace que va a llover y volteas tú para arriba y el cielo despejado. Y ándale que sí. Ándale que sí, ¿no? Entonces, rhododendron. Bien, pues buenas noches antes que nada a todo el auditorio que ya está empezando a conectarse. Gracias también a nuestro equipo técnico, a nuestros productores, el señor Eliseo en el audio y las cámaras. El señor Raúl en la consola. Gracias por estar con nosotros. Y hoy vamos a hablar de Rustox. Rustoxicodendron. Es lo que le va a decir. A ver, ¿y cómo se pide? Rustoxicodendron. Rustoxicodendron. Así es. Un gran policresto que yo creo que todos lo conocemos por estas características justamente de rigidez. Por estos problemas en articulaciones, en huesos, etcétera, etcétera. Voy a comenzar con los cinco puntos de Rustox. Si los quieres saber y los quieres aprender y los quieres volver a reaprender. Te invito a ver nuestro video de Rustoxicodendron en YouTube. Búscalo en el canal de Homeópatas Puros o en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music. Y me falta uno, doctor, no me guardo. Próximamente en Google Podcast. Podcast. Ay, qué emoción. Exacto. Ya casi estamos en todas las plataformas. Ahí los puedes encontrar. Exacto. Punto número uno. Rustox tiene un deseo increíble, como yo por la coca. Rustox lo tiene por la leche. Exacto. Tiene un deseo así incontrolable. Es que no está en él, no está en él. Tiene este deseo voraz por leche. Exacto. Es una de las características principales. Que vamos a decir que hay otros medicamentos que también tienen este deseo de leche, sobre todo las magnesias o licopodio. ¿Cuál es la diferencia? El licopodio cuando toma leche le da diarrea. Exacto. De hecho, nada más te iba a comentar, recordar. Rustox y Codendron y Medorhinum son los dos medicamentos que más deseo de leche, en especial leche fría, tienen los dos medicamentos. Exactamente. Así que ese es el ejemplo que yo a veces les doy, de que les digo, a ver, tú en la noche te levantas, te despiertas, vas al refrigerador, tienes un vaso de agua, un vaso de coca cola y un vaso de leche. Si fuésemos Rustox, elegiríamos o escogeríamos la leche. Claro. Si fuéramos Natrumur o algún otro medicamento que anda en búsqueda del sabor de la vida, escogeríamos la coca cola. Y ya todos los demás el agua. Exacto. Exactamente. A todos los demás el agua. Entonces, ya tenemos una. Ese es el deseo voraz, insaciable, de leche fría. El segundo es agrava con el primer movimiento. El primer movimiento lo va a sentir, lo va a resentir, pero una vez, porque sería ya el tercer punto, una vez que comienza a moverse, el movimiento lo mejora. Claro. Lógico, no se puede estar moviendo todo el tiempo ni para siempre. O sea, va a llegar un instante donde tiene que descansar. Y en ese instante donde descansa, la pasividad o el reposo lo agrava. Así es. ¿Cierto, doctor? Sí, correcto. Y el cuarto es el frío. Así es. El frío lo agrava. Nosotros tuvimos una paciente hace muchos años que nos platicaba que precisamente para estas temporadas, para Navidad, ella deseaba, su deseo de Navidad era tener un pantalón de mezclilla. Se le concede y le regalan un pantalón de mezclilla en Navidad y ella se pone su pantalón de mezclilla al otro día bien contente, bien feliz y bien fabulosa. Ajá. Y se va a caminar con su pantalón de mezclilla porque ella quería un pantalón de mezclilla. Pero la mezclilla es fría. Ah, ok, sí. Es fría. Sí, sí, exacto. Entonces se va a caminar y pues le da el frío en las piernas. Ajá. Y pues le empiezan a doler las piernas, doctor. Ok. Porque agrava cuando es frío. Con el frío. ¿No? Y mejora con compresas de... Calientitas, de algo caliente, algo caliente. Compresas de agua caliente o con algo cálido. Que hay gente que normalmente plancha las sábanas y se acuesta. Así es. ¿No? O calienta un ladrillo o unas piedras. Ajá. Calienta unas piedras y se acuesta. O son los que duermen con bolsas de agua caliente. Ok. ¿No? Porque mejoran con estas aplicaciones de calor. Hablando de piedras, fíjese que hay una historia. Y ahora voy a comenzar con la historia antes de que se me olvide. Porque llegamos al final y se me olvida, doctor. Sí, exacto, exacto. Está un monje. Ajá. No sé, no sé, no sé de dónde era el monje. Ajá. Porque ya ve que... O sea, ¿a qué saben los huevos en el Tíbet? Pues depende, ¿no? Depende de... Depende de los monjes. Depende de los monjes típicos de ahí. Sí, sí, sí. Ajá, exacto. Dije, muy bien, doctor, muy bien, muy bien, muy bien, doctor. Entonces era un monje y su aprendiz. Ajá. O su huiscas, ¿no? Su huiscas. Ok. Ajá. Entonces se hace cuenta que manda a su huiscas con la piedra a la calle y le dice a las personas que pasen, no les digas cuánto cuestan si llegan y te preguntan cuánto vale esa piedra. Tú simplemente diles y no les contestes, no les respondas nada. Y cuando ellos te den una cifra, vienes y me dices. Sale a la calle. Y ya sale a la calle el huiscas, ¿no? Así con su, con su piedra. Esta historia va dedicada a mi huiscas, ¿eh? Ok. Ajá. Llega a la calle, espera a la primera persona. Perdón. Llega una señora. Pobre, pobre. Ya están saliendo nombres por allá. Exacto. Pasa una señora y le pregunta al monje aprendiz, ¿cuánto cuesta esa piedra? Y el monje aprendiz le dice, y la señora responde, ¡ah! Dos pesos. Y el monje nada más hace así, ¿no? Toma la piedra y se va a decirle a su maestro, monje, maestro, ya pasó la primera señora, yo hice la seña que usted dijo, y me dijo, ¿dos pesos? Y yo nada más le hice, ¡ah! Muy bien, ahora vete al mercado. El monje aprendiz se va al mercado, está con su piedra ahí en el mercado y pasa a un comerciante. ¡Ah! Mira, qué bonita piedra, ¿cuánto cuesta la piedra? El monje hace su seña, que si hubiera sido Vicente Fox, hubiera sido otro significado, ¿no? Pero en este caso le hace la seña. Y el comerciante le dice, ¡doscientos pesos! Y él, pues el gesto, agarra y se va, y dice, ¡oye maestro! Pasó un comerciante, hice la seña y me dijo, ¡vale doscientos pesos! Sí, ¿no? Así de... Ok, ahora vete a una joyería, vete a un centro joyero y ve cuánto te van a dar por esa piedra. El monje se va al centro joyero, está con su piedra, pasa un joyero y le dice, ¿cuánto vale tu piedra? Ahora, el monje hace la seña, entonces el joyero la ve, la mira, la examina con su... Y le dice, ¡ah! ¡Dos millones de pesos! Y el monje le hace... ¿no? Y se va con su maestro, le dice, ¡maestro! En la joyería me dan dos millones de pesos por esta piedra. Y le dice, ¡muy bien! ¿Qué aprendiste? Dime qué aprendiste. Pues es que depende de dónde la lleve, es el valor que me van a dar. Dice, precisamente, no toda la gente sabe darle el valor a las cosas que realmente tienen. Esta, este es un brillante, que no vale dos millones, vale más. Pero el joyero sabe más o menos el precio verdadero que tiene esta piedra. En el mercado, pues no lo saben porque ellos venden frutas y verduras, no te van a dar el precio exacto de esta piedra. Y, pues, en la calle. En la calle, mucho menos. Entonces, ten mucho cuidado, no te mezcles con la gente que no sabe cuánto vales. ¿Cierto, doctor? Sí, claro. Entonces, solo nosotros sabemos lo que valemos y a veces nos menospreciamos. Nosotros mismos, como licopodio y otros, medorrino y otros medicamentos que también se menosprecian así. Entonces, valórate, recuerda que tú vales mucho. Y seguimos con Rustox, doctor. Exactamente. Rustox, un medicamento que podemos reconocer por cuestiones de artritis y desórdenes mentales, principalmente. Rustox tiene una patología a nivel mental emocional bastante característica que pocas veces por este conjunto de síntomas se prescribe. La gran mayoría de las veces Rustox se prescribe por problemas a nivel físico, principalmente con cuestiones de artritis. Articulaciones, tendones, tendones, este, y articulaciones y tendones, es correcto. Perdón. Normalmente, como ya lo dijo ahorita Javier, estos pacientes sufren de este tipo de patología y cuando tienen de estar sentado y se levantan o de estar acostado, sentarse para levantarse, empiezan a tener mucho problema, mucho dolor, mucho sufrimiento porque tienen que mover sus articulaciones. Pero en la medida en la que van caminando un poquito más, un poquito más, un poquito más, como que se van sintiendo mejor hasta que llega un momento en que todo eso se quita. Pero vamos usando la lógica, el movimiento que genera calor, calor, entonces mejora con el calor y es lógico que el movimiento lo mejore. Así es. ¿Cierto doctor? Es correcto. Muchos homeópatas no conocemos muy a profundidad la parte psicológica de Rustoxicodendron y esa es la razón por la cual solamente lo limitamos a la prescripción de los problemas articulares, de lo decía, de las artritis, de los problemas de rigidez, como lo tienen en la espalda, por ejemplo, Rustox, que vamos a llegar ahorita más adelante. Pero ¿qué es lo que sucede con Rustox con respecto a la parte psicológica? Dice el doctor Roger Morrison en su libro de Keynotes para Medicamentos, dice Hay varias etapas del estado psicológico de Rustox. En las primeras etapas encontramos a un paciente que es cariñoso, bromista y muy animoso, incluso llega a ser vigoroso. ¿De acuerdo? Esa es la primera etapa o lo que podemos ver en un Rustox que todavía no ha desarrollado patología a nivel mental. Dice, él es muy ingenioso y amigable, pero particularmente tímido. Perdón. Esta etapa de animación, por alguna diferente situación para cada paciente, es reemplazada por una inquietud y agitación interna. De todos los medicamentos, yo creo que Rustox forma parte de ese pequeño grupo de dos, tres, cuatro medicamentos que son muy suspicaces, que sospechan mucho. Y Rustox es un medicamento que empieza a tener cierto tipo de sospechas de la gente que lo rodea. ¿De acuerdo? Rustox tiene problemas. Rustox tiene miedo de que algo malo le vaya a pasar porque alguien se lo quiere hacer. Pero, o hacérselo a su familia. Pero cuando estas amenazas vienen de fuera, pues uno busca ayuda, uno puede ir a la policía. Oye, el vecino de enfrente me está molestando. O puede uno traer a sus amigos, que ya ves Javier, todos tenemos amigos que les gustan esos bailes. ¿De acuerdo? Entonces, oye, pues me está molestando aquel, el de enfrente. Ahorita lo arreglamos, ¿no? Entonces, cuando la amenaza viene de fuera, Rustox podría pedir cierto tipo de ayuda, pero Rustox reconoce que la amenaza que él está sintiendo viene de adentro de su casa. Y ahí está este gran síntoma mental característico de Rustox, que tiene la impresión, tiene el miedo, tiene la sospecha de que alguien lo quiere envenenar. Rustox piensa que alguien lo quiere envenenar. Darle su juguito de naranja con sus gotitas de algo. Sí, y fíjate, vamos a decir, si mi memoria no me falla, en la clase de farmacopea y taller de experimentación, si lo recuerdo bien, el maestro que a mí me dio clases en aquel entonces, la hierba con la que se hace Rustox se llama mala mujer. Así es. O nosotros la conocemos como mala mujer. Así es. No sé el nombre científico, pero sé que es el nombre como de mala mujer. O a lo mejor nosotros lo hemos visto en algunas películas, o en algunas series, hablando de series, las plantas que tocas y te hacen como picazón. ¿Yedras? ¿Yedra? Ajá. ¿Yedras venenosas? ¿Yedras venenosas? Así es. Ok. Y nosotros la conocemos como mala mujer. A ver, este medicamento también tiene otra característica, que tiene herpes en la parte interior del brazo, en lo que es esta parte de aquí, en la parte interior de la articulación del codo. Ajá. ¿No? En estas partes de aquí, o un zarpullido. Así es. ¿No? O un zarpullido. Bueno, nosotros pues ya sabemos las características de esta enfermedad, que te recuerdo, si tú tienes alguno de estos padecimientos, consulta a tu homeópata. Acuérdate que estamos en contra de la automedicación, recuérdalo, para la próxima vez mejor, llama a tu homeópata, llámale a tu licenciado en homeopatía para que te prescriba el medicamento que tú necesitas. Es correcto. Así es. Rustoxicodendron, vamos a llegar ahorita más adelante, tiene también muchos problemas a nivel de piel, no nada más en la cuestión de las articulaciones, y debido precisamente al efecto que esta planta logra hacer cuando tiene contacto justamente con alguna parte de la piel. Decíamos que en la segunda etapa mental de Rustoxicodendron, se vuelve muy inquieto y con mucha agitación mental, pensando en que alguien lo quiere envenenar, que alguien le quiere hacer algo malo, y tiene mucho miedo, principalmente de las personas que están junto con él en casa, o de los más allegados, amigos más allegados, hermanos, etcétera, de alguna manera. En la antigüedad, los reyes antiguos que tenían sus probadores. Ajá, sí, sí, sí. O sea, que tenían este miedo de ser envenenados, tenían ciertos rasgos de Rustoxicodendron, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, ya sabes, si alguien llega y te dice, déjame probarlo para ver si no está envenenado, te está haciendo un favor, te está diciendo no seas Rustox. Exactamente. Y ya en la última etapa de la patología mental, Rustox, se vuelve irritable y fácilmente se frustra. Incluso en la última parte de esta etapa, llega a tener comportamientos obsesivos compulsivos, como lo vamos a ver más adelantito. ¿De acuerdo? Bien, toda esta situación mental lleva a Rustox a tener una patología bastante profunda que le provoca mucha rigidez en el plano emocional, pero también en el plano físico. Ahí es donde podemos ver a este Rustox, que aparte de la rigidez en las articulaciones, en el cuello y en la espalda, que son muy típicas, empieza a tener muchas, empieza a volverse muy necio, muy terco a través de estas ideas fijas. Una de las ideas fijas más importantes que tiene Rustox y Codendron es que empieza a revisar, ¿de acuerdo? A volverse como este trastorno obsesivo compulsivo, empieza a revisar todo lo que se encuentra a su alrededor, porque como les digo, tiene miedo de que alguien esté intentando quererle hacer algo. ¿De acuerdo? La rigidez mental es muy característica de Rustox y lo vemos en los pacientes cuando uno como miópata le sugiere al paciente algo y el paciente dice, no, yo lo voy a seguir haciendo así, doctor. ¿No? Oiga, pero ¿qué le parece si mejor? No, no, no. Es que yo estoy acostumbrado a tomarme el medicamento antes de mis alimentos. Siempre lo he hecho así y siempre lo voy a seguir haciendo así. Entonces yo quiero que usted me dé un medicamento que también lo pueda tomar antes de mis alimentos. No después, doctor. Antes de mis alimentos. ¿De acuerdo? Y uno le dice, bueno, se lo puede tomar antes o después. Probablemente no hay ningún problema. O una hora antes, una hora después, ¿no? O se lo voy a dar nada más para que lo tome una vez al día. No, no, no. Antes de mis alimentos. Y son tres, porque yo como, desayuno y ceno. Tengo esa mala costumbre. Tengo esa mala costumbre, exactamente, ¿no? Esas son las ideas de Rustox y Codendron con respecto a esta cuestión de la parte mental. Se vuelve compulsivo, se vuelve ritualista, tiene muchos miedos de que a alguien le vaya a hacer algo malo, ¿de acuerdo? Y tiene esta rigidez mental que es muy característica. Esa es la razón por la cual en algunas materias médicas a Rustox se le conoce como el, digo, sin menospreciar a nadie, pero se le conoce como el viejito gruñón. ¿De acuerdo? Porque, ay, ya le duelen todas las articulaciones, ya le duele moverse, pero aparte es muy gruñón, es muy cuadrado y tiene todo este tipo de comportamiento. Que aquí cabe señalar, déjame decir, déjame agregar algo. Como comenzamos la videocharla o como la comenzó el doctor Belisario que dijo, ay, doctor, es que no puedo mover la cabeza. ¿Quién sabe en qué posición habrá dormido? Eso me quiero imaginar, ¿verdad, doctor? Dormí con tres almohadas, doctor. Chueco. Ah, bueno. Hay un medicamento que se llama brionía alba, que normalmente tiene tortícolis, que es como nosotros la conocemos, que es una sensación de una contractura muscular de los músculos del cuello. Así es. No, con alguna irritación o inflamación de los nervios. Déjenme decirles que RUXTOX tiene mucha similitud con los síntomas de brionía. Hablando de la cuestión ósea. Así es. Muscular o de tendones. Tiene más o menos las mismas sensaciones, las mismas molestias. Pero, aquí hay un pero, brionía mejora con el reposo y RUXTOX mejora con el movimiento. Ajá. Los dolores de brionía son como si le estuvieran encajando cuchillos o estacas o puñales. Ajá. ¿Sí? Sí. Algo pulso. Punso cortante. Punso. Es punso cortante. Ok. Y RUXTOX es un dolor como sordo, vamos a decirlo así. Que ahí está, ahí está, ahí está y no se quita ni con chochos. Bueno, con chochos sí, pero... De RUXTOXX y Codendron. Exacto. ¿No? Y que mejoran con el movimiento, con el calorcito o con compresas de agua caliente. Es correcto. ¿Cierto, doctor? Sí, así es. Que sería esto como esta diferencia. Vamos a decirlo así. A lo mejor tiene esta torcedura y a lo mejor se mueve tantito, hace algunos ejercicios y mejora. Pero después, si descansa o reposa, le regresa la sensación o la molestia o la rigidez. Exacto. ¿Cierto, doctor? Sí, así es. Es correcto. RUXTOXX y Codendron, al final de toda esta patología, también es un medicamento que se vuelve muy supersticioso. Muy, muy supersticioso. Este, bien, ha llegado el momento de que leamos algunos, algunos mensajes. ¿Qué le parece? Sí, exactamente. Yo creo que ya muchas personas en el auditorio se dieron cuenta que aquí tenemos nuestro botiquín. Y justamente, miren, fíjense ustedes. Aquí tenemos a RUXTOXX y Codendron, ¿de acuerdo? Que es el medicamento del que estamos hablando. Ahí está. RUXTOXX y Codendron. Ok. Casi no se alcanza a ver la letrita, pero aquí está, ¿de acuerdo? Porque forma parte justamente de nuestro botiquín homeopático, ¿de acuerdo? Y tenemos, pues obviamente, como se pueden ustedes dar cuenta, la participación de Distribuidora Homeopática Occidental, que nos hizo el favor de mandarnos hasta aquí, hasta la escuela, todos los policrestos y gran parte de los semipolicrestos que vemos aquí en esta escuela, para que nosotros se los pudiéramos mostrar y formara parte de nuestro botiquín homeopático. Seguramente muchos de ustedes ya se han de estar preguntando, ¡ay, qué bonito maletín ahí con todos los medicamentos y demás! Bueno, este maletín fue el regalo que recibieron todas las personas que asistieron al simposium, ahí en sus lugares, en el primer día, ¿verdad? Tenían cada uno de ellos su maletín de regalo, claro, sin los medicamentos, ¿de acuerdo? Nada más el puro maletín, ¿ok? Y fue un regalo muy bonito que año con año la escuela hace como parte del paquete, vamos a decirlo así, que tienen todos los participantes a nuestro simposium internacional. Así que esto es parte del trabajo que hace Homeopatas Puros, y les comento que si ustedes no fueron al simposium, no se preocupen, también lo tenemos disponible aquí en la escuela. Por si alguien tiene el interés de hacerse de uno de estos maletines para botiquín, mándenos un mensajito o hable por teléfono a la escuela para darle la información al respecto de este bonito botiquín, ok, para que lo puedan tener en casa. De hecho, cierras con los, con las, ¿cómo se llama? Con el, ¿cómo se llama esta cosa? CIPER, con el CIPER, exactamente, con el cierre, exactamente, y lo puedes llevar, es muy fácil para que puedas ir a visitar a un paciente y no te falte ninguno de los medicamentos que probablemente vas a utilizar, si sales a carretera, por ejemplo, lo puedes poner ahí junto con la herramienta, si te vas de viaje, a lo mejor, pues no sé si en el aeropuerto dejen este, este tipo de cuestiones. Con recetas, sí. Con recetas, sí, de acuerdo. Con recetas, sí. Entonces, ahí está, de acuerdo, para todos los que quieren. Y además con su cédula también, doctor, es mi botiquín personal, aquí está. Exactamente, así es. Bien, pues vamos a darle lectura a algunos de los mensajes que nos han estado llegando. Que si fuera de chochos es mejor. Es correcto. También. No, por, aquí sería, el detalle sería el líquido. Exacto. La base. Exactamente. Bien, tenemos saludo de Fabiola Torres que dice, hola, saludos, un gusto verlos cada lunes, gracias por compartir. Gracias a ti. Gracias a ti, Fabiola, un saludo, un saludo para ti. Beatriz H. Gil dice, hola, feliz noche, maestros, gracias por compartir sus conocimientos, bendiciones. Bendiciones. Gracias a ti, Beatriz. La Aura Peña dice, buenas noches, doctores, un placer desde Ixtapalupa, Ixtapaluca, Estado de México. Saludos. Gracias, La Aura. Eden Martínez dice, gracias por compartir sus conocimientos. Gracias. Y a ti, Eden, por estar presente en la videocharla y saludarnos desde donde estás. Joe Rice dice, buenas noches desde el Estado de México, aprendiendo con sus extraordinarias charlas. Gracias. Gracias, Joe, qué bueno que te gusta. Nuestra compañera maestra de esta institución, Eva Pineda, dice, excelente noche, un enorme saludo, también desde el Estado de México. Gracias, Eva. Gracias, Eva. Y a las tres, tu porra. Una, dos, tres. Eva, Eva, ra, ra, ra. También tenemos saludo de Noemí Durán Bío, que dice, buenas noches, doctores, desde Tehuacán, Puebla. Gracias por compartir sus conocimientos. Dios los bendiga. Gracias, Noemí. ¿No la vas a felicitar por su nombre? ¿Tan exquisita? Ajá, exacto. Yo la felicito, doctor. Bien. Julito Miranda Barraza dice, buenas noches desde Valledupar, César, en Colombia. Saludos. Saludos, Julito. Un abrazo hasta allá, hasta la bella Colombia. Luz Chiquis que dice, buenas noches, gracias por su tiempo y espacio. Al contrario, Luz, gracias a ti por siempre estar presente. Un saludo bien, bien afectuoso hasta donde estás. Y tu palomita a las tres. Una, dos, tres. Palomita. Palomita para Luz. Bien. También tenemos saludos de María Furo, que dice, hola. Y nos manda ahí unos corazones. Hola. Hola, así es. María, hola. Creo que ella es María Luisa, de... Bueno, a lo mejor me estoy equivocando, pero si me equivoco. Corrígeme. Creo que ella es María Luisa, de Los Cabos, que es alumna ahorita de segundo... Segundo A. De segundo A. Así es. Este... Bien. Tenemos algún otro saludo. Ahí está. Ah, también María Furo, que dice, el botiquín lo pueden enviar a otras ciudades. Claro. El matiquín, el... Bueno, es que el medicamento fue cortesía de Hassler, o de la distribuidora. Homeopática occidental. Homeopática occidental. El maletín es de la escuela, pues habría que ponerte en ponerse en contacto. O sea, a lo mejor la escuela te manda el botiquín solo. Ya si lo quisieras con medicamentos o algo, habría que ponerse en contacto con el laboratorio. Exactamente. Pero sí, claro que sí, María, este se puede enviar, ¿no? Como también se puede enviar nuestro libro, que ya saben, está disponible para todas las personas que no tuvieron oportunidad de estar en el simposium, pero que tienen ese ánimo, ese deseo de seguir aprendiendo miopatía, de profundizar más en muchos temas, ¿de acuerdo? Que vienen en este libro. Le recuerdo que aquí están el trabajo de los programas de todas las videocharlas que hemos tenido el doctor Javier y su servidor durante tres años. Claro, en la videocharla, ¿verdad? Hablamos de una pasadita a veces de la información. Aquí viene la información mucho más a profundidad acerca de medicamentos, acerca de temas de psicología, acerca de tanatología, acerca de bases científicas y filosóficas, enfermedades crónicas y, en fin, muchísimos, muchísimos temas de los que hemos estado hablando en estos tres años y que forman parte de este documento. Así que también se envía, ¿de acuerdo? A cualquier parte de la República. Es nada más cuestión de que nos hablen por teléfono para que nos dejen una dirección con un código postal y a través de eso nosotros podamos cotizarles el envío, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan tomar la decisión. ¿Sabes que sí? Está bien, me parece bien el envío, mándame una cosa o ambas cosas. Exactamente. Que de hecho, el listado de los medicamentos que nosotros tenemos en este botiquín lo tiene la distribuidora, la distribuidora miopática occidental. Así es, tú puedes hablar y decir, quiero los policrestos o quiero los semipolicrestos o ambos y, ¿de acuerdo? Aquí están. Todos estos medicamentos. Tenemos también un saludo de María Guadalupe Gómez Galván que dice, ¿qué visto tiene el botiquín y es para impregnar los glóbulos? Sí, correcto. Con estas diluciones, tú puedes preparar un gotero con agua y con la dilución para cuando le vas a dar a un paciente el medicamento en su modalidad de gotas. Sí, eres licenciado en la miopatía. Así es, o puedes utilizarlo para hacer impregnaciones. Y como lo acaba de decir el doctor Javier, acuérdense que todo este tipo de manejo debemos hacerlo siempre y cuando tengamos todas las credenciales para poder manejar la homeopatía como se debe de ser, como se debe de manejar. Sí, o lo puedes tener en tu casa con la recomendación de tu médico. Así es. De tu licenciado en la miopatía. Así es, que también te puede decir, pues mira, para tu casa yo te recomiendo un botiquín con estos medicamentos que suelen ser los más útiles para este tipo de problemas. O incluso puedes platicar con él y decirle, bueno, en mi casa nos caemos mucho y nos pegamos en la cabeza. Ah, bueno, entonces hay que poner en tu botiquín árnica montana. Exactamente. O sufrimos mucho del estómago. Ah, bueno, pues en tu botiquín tiene que estar arsénico, tiene que estar chamomilla, a lo mejor, tiene que estar podofilum, no sé. Los medicamentos que son precisamente para los problemas que tú y tu familia suelen tener con mayor, con mayor, este. Frecuencia. Frecuencia. Exactamente. María Guadalupe Galván dice, costo, perdón. El costo. No lo sé. Sí, ni yo tampoco. De acuerdo, déjenme platicarlo, pedírselo a mi jefa, la licenciada Liliana Román, que nos pase el dato de cuánto cuesta. Y la próxima videocharla, el lunes que entra, les tenemos el costo. Aquí lo vamos a estar teniendo porque vamos a estar hablando de medicamentos, pero tú también puedes hablar por teléfono a la escuela y preguntar, oye, qué costo tiene el botiquín, me gustó mucho y quisiera tener. Sí, claro. ¿Verdad? Bien. Marco Antonio Raigosa Caicedo dice, buenas noches, felicitaciones desde Colombia, Medellín. Saludos hasta Medellín. Saludos hasta Medellín. Así es. Jesús Azueta Beltrán dice, Azueta de Culiacán, un abrazo a mis dos admirados maestros. Gracias Jesús. Igualmente un saludo para ti. Que fíjate que, déjame decirte así de guasa y de broma, Jesús es compañero del grupo de Noveno B. Entonces yo le hacía la broma porque cuando estábamos en la otra escuela había como, es que no sé cómo se le llama, como, bueno, era como una congregación o era un grupo como de testigos de Jehová y seguido iban y tocaban la puerta, ¿no? Y en una ocasión les dije, bueno, les voy a abrir la puerta porque se ha de sentir re feo, ¿no? Que no te labra, ¿no? Entonces abro la puerta y lo primero que me preguntan es, ¿usted conoce a Jesús? Y le digo, sí. Lo veo martes y jueves. Sí. Exactamente. De verdad, yo sí, se los juro, se los juro que sí lo conozco. Exacto. Así es. Blanquistela Cruz Gómez dice, buenas noches, saludos. Gracias Blanca por tus saludos, igualmente saludos hasta donde estás. Joe Rice dice, ¿puedo obtener el costo del libro hablando al teléfono de la escuela? Sí. Así es, este te lo podemos dar aquí. El libro cuesta 390 pesos, ¿de acuerdo? 390 pesos. Ya le bajó 9 pesos. Exacto, eso es lo que estaba pensando. 399, perdón, ese es el costo que tiene el libro, 399. Más el envío. Exactamente, más el envío. Por eso es que les decimos, mándanos una dirección con tu código postal para poder cotizarte también envío y que sepas cuánto es lo que necesitas. Y ya, si se va el botiquín y el libro, ¿no? Pues ya pagas un solo envío por las dos cosas. Exactamente. Ya te ahorraste un envío. Exactamente, así es. Bien, pues vamos a continuar con Rus Toxicodendron y vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son estos síntomas generales y cuáles son estas partes, órganos o sistemas donde normalmente Rus Toxicodendron suele ser utilizado por todos los homeópatas. Ya lo dijo el doctor Javier hace un momento, Rus Toxicodendron es un medicamento frío que agrava por el clima frío en cualquier modalidad. Puede ser agua fría, puede ser viento frío, puede ser simple y sencillamente que baje la temperatura, que no se haya tapado bien durante la noche, como lo comentaba el doctor. Porque al contrario de esta agravación principal de Rus Toxicodendron, la mejoría siempre es el calor. El calor. Siempre está buscando calorcito, es el que, no sé, se pone bajo el sol un rato, de acuerdo, para que se caliente el espalda, el cuello, que suelen ser los lugares donde normalmente tiene más problemas. Rus Tox, dice el doctor Roger Morrison, que también tiene agravación por el clima nublado, neblinoso y brumoso, o sea, por cuestiones de humedad. Pero, a diferencia de Rododendron, Rus Toxicodendron, no tiene esa característica que sí tiene Rododendron, que como escucharon al doctor Javier hace un momento, él puede predecir que hoy va a llover. ¿De acuerdo? Y a veces hasta en la tarde, en la mañana, mediodía, etcétera, etcétera, ¿no? Se podría decir que Rus Tox es frío seco y Rododendron es frío húmedo. Así es. O sea, detecta la humedad en el ambiente. Así es. Así como tiene estas dos mejorías y agravaciones por lo frío y por lo caliente, también es muy conocida la mejoría de Rus Tox por el movimiento, en especial el movimiento lento. Y la agravación por la quietud, ¿no? Ya lo dijo el doctor, Brionia quiere estar acostado, no quiere moverse, casi casi no quiere ni parpadear para que no le duela absolutamente nada. Y Rus Tox quiere lo contrario, quiere estarse moviendo para que, de alguna manera, su cuerpo genere calor. Y todos estos problemas de rigidez, dolores artríticos y demás, disminuyan o inclusive desaparezca. Y otra gran característica de los síntomas generales de Rus Tox es que normalmente está peor por la mañana cuando se levanta, ¿no? Es cuando, no sé, a lo mejor durmió muy bien durante toda la noche, pero quedó totalmente entumecido, ¿no? Y se quiere mover, se quiere levantar y le cuesta muchísimo trabajo. Ese es Rus Toxicodendron. Rus Toxicodendron es utilizado para algunos problemas que tienen que ver, decía yo, con cuestiones de rigidez. Y por ejemplo, cuando hablamos del sistema nervioso, ¿no? Rus Toxicodendron puede tener problemas relacionados con cuestiones neurológicas relacionadas con estas cuestiones de rigidez e incluso puede padecer parálisis. Rus Toxicodendron suele ser un medicamento, por ejemplo, para hemiplegias, que pueden ser, que en la gran mayoría de las veces en Rus Toxicodendron son, no me acuerdo si es del lado izquierdo, justamente los problemas del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está, ¿no? A veces estas parálisis no nada más son de articulaciones, sino que pueden ser cuestiones neurológicas un poco más a profundidad y Rus Toxicodendron nos puede ayudar muy bien. Muy bien. Ok. Otra parte muy característica de Rus Tox es la cabeza y la piel en general, ¿no? Con respecto a la cabeza, por ejemplo, Rus Toxicodendron suele tener problemas de dolores de cabeza cuando le da el golpe de aire frío, ¿no? Es decir, es como cuando nosotros estamos, a lo mejor aquí adentro y hay un ambiente calientito, ¿no? Que era lo que platicábamos la semana pasada de Causticum, ¿no? De estas parálisis por cambios bruscos de temperatura. Rus Tox es algo similar, pero, vamos, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que a lo mejor, es que no sé si se toma o se come el helado. Híjole. Pues bueno, tú te estás dando tus cucharadas de helado y te da este golpe de frío, que se te entume como el cerebro. Sí, exacto. Ok, esa sensación sería algo similar a lo que siente Rus Toxicodendron, que está en un ambiente cálido o en un ambiente caliente y sale y pum, le da este... Esta sensación como si hubiera comido mucha nieve y es ese dolor de cabeza de frío. Exacto, neurálgico, por el frío, ¿no? No, no te dolió, este... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no. No tuviste esa sensación de frío ahora que estuviste por las Mazamitlas. ¿Sí fue en Mazamitla donde...? Fue... ¿Tapalpa? Acuérdese que ahorita no se puede ir a Mazamitla. Ah, ok. O sea, o si vas te tienes que llevar tu chaleco antibalas, ¿no? Exacto. No, fuimos a... ¿Tapalpa? Las Piedrotas de Tapalpa, ¿no? Ah, ok, a Tapalpa. A Tapalpa. Que de hecho les íbamos a compartir... Bueno, les iba a compartir unas imágenes para ver si sabían de dónde eran. Ah, ok. De hecho, mi hijo anda en Tijuana, ¿no? Y tomó unas fotos también como del atardecer que se ve muy bonito. Entonces dije, bueno, se las voy a poner a ver si saben de dónde es, pero pues ya dije. Exacto. Bueno, pues para la otra. Sí, sí, sí. Les preparamos algo para la próxima. Sí, sí. Bien, decíamos al principio de la videocharla que Rustox tiene problemas de piel. Al parecer, pues son los problemas que ocasiona esta hiedra venenosa, esta hierba que conocemos como mala mujer, ¿no? Y que provoca de repente muchas erupciones. Por ejemplo, en la cara, Rustox y Codendrum suele ser utilizado para problemas de acné rosácea, incluso para problemas de ericipela en la cara. Muchas erupciones de tipo, ¿cómo dijiste al principio? Se me fue el nombre, es como urticaria. Urticaria. Sí, eso es lo que se dice. Todas estas erupciones de tipo urticaria también son muy usuales que las provoca Rustox y Codendrum y que pueden ser aliviadas, mejoradas, así es. El herpes también, que suele suceder. Y Rustox y Codendrum suele tener de repente muchos problemas en la punta de la nariz. Aquí tiene algo de erupción o tiene pelada la nariz o alguna cosa de estas. Me acordé de un chiste, doctor, que no se lo puedo contar. Ok, no, al rato, ya que salgamos de aquí, ya que salgamos de aquí. Y otra cosa que también suele sucederle mucho a Rustox es que le salen ampollas en los labios alrededor, a todo alrededor de la boca, ¿no? Entonces, igual podría ser Rustox un medicamento que los niños, por ejemplo, con algodoncillo, algodoncillo, podrían necesitar, ¿no? Rustox podría ser el medicamento. Bien, el herpes zóster es uno de los problemas que Rustox, para los cuales Rustox suele ser llamado. Así que, en cualquier parte del cuerpo, cuando hay herpes zóster y aparte hay algunos otros síntomas relacionados con todo lo que hemos estado hablando. Aquí sí, nada más voy a señalar en cuestión de lo del herpes, no es el que es en forma de cintillo, parece mejor arsénico, ¿no? Ya consulta a tu miopata para que te diga en qué potencia y en qué frecuencia. De Rustox es casi en cualquier otra parte, sobre todo en la parte interior de los brazos o puede tener en la cara, ¿no? A mí me tocó una paciente que tenía en la frente. Entonces, pues, ¿cómo en la frente? Pues, bueno, es que a lo mejor alguien que estaba infectado, a lo mejor se rascó, la saludó y ella se rascó la frente, ¿no? Entonces, es la manera más o menos como la que se transmite. Esa es mi lógica y yo no le pregunté por qué. ¿Por qué la tenía ahí? Porque en la frente. Exacto. Pero bueno, Rustox es un medicamento que tiene muchas erupciones en cara, así que el herpes zóster es uno de sus principales fuertes para este fabuloso medicamento. Son las molestias, los dolores del herpes zóster de arsénico o de las personas que necesitan arsénico para ese herpes zóster, las sensaciones como ardiente o como brazos de carbón, ¿no? Como así lo marca el medicamento. En este no hay tanto esa molestia quemante, sino como plurito o hay como cierta resequedad de la piel. Ok. ¿Cierto, doctor? Sí, así es. Se siente la piel como estirada precisamente por las cuestiones de la piel. Como acartonada, como decía Causticum. Ajá. Causticum es también que tiene esa sensación como de acartonamiento de la piel. Es lo mismo con Rustoxicodedrum, pero con el herpes zóster. Así es. Así como el herpes de este tipo, ¿no? Como en placas, como en partes aisladas, ¿no? No formando cinturones o no cubriendo amplias partes del cuerpo, ¿de acuerdo? Donde Rustoxicodendrum suele ser muy utilizado. También tiene problemas de herpes a nivel genital. Es uno de los principales medicamentos para problemas de herpes genital y de cualquier tipo de erupciones en el área genital, incluso cuando estas erupciones suelen extenderse hacia la parte interna de los muslos. Bruce, Bruce, es lo que le iba a decir. Hay otro medicamento que se llama grafitis y otro que se llama tuja, ¿no? Ajá. Que ambos manchan los chones como de color amarillo. Sí, así. Sí, en especial grafites, ¿no? Por este asunto que tiene. Grafitis también lo hace tuja. Tuja. También mancha la ropa interior. De hecho, déjame recordar, hace algún tiempo subastaron unos choninos de el Elvis Presley. Ah, ok. Y tenía estas manchas amarillas, ¿no? Ajá. Estas manchas en los chones. ¿Cuál es la diferencia? Uno de estos medicamentos tiene un olor dulzón. Correcto. Yo espero que no lleguen y me digan, ¡Idey! Ay, sí, es tuja. Es tuja, ¿no? Sí. Sí, 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 exacto. Y el otro tiene esta secreción como mielosa o pegajosa. Sí. Sin olor dulzón, ¿no? Exacto. Es más como ácido, podría decir, o como... Sí, pues como miel, así, como una secreción acuosa o pegajosa, de acuerdo al color amarillo. Pero sabrosa, ¿no? Diría Bumba. Diría exactamente. Viscoso, pero sabroso. Sabroso, exactamente. Entonces, Rootstocks es algo similar, pero es más como... ¿Cómo les puedo explicar? Como concostra o sanguinolenta, ¿sería? Sí. Entonces, es esta mancha. Sí, también, pues. Y es en el pliegue de la ingle. Ok. En el pliegue de la ingle. Normalmente, en los varones sería como entre los testículos y la ingle, ¿no? O en el escroto, ¿no? Sería. Así es. Y en las mujeres, pues sería como del monte de Venus hacia... Como hacia el centro del cuerpo, pues, para no ponerle nombres ni connotaciones. Exactamente. Y como lo estábamos comentando ahorita, Javier, de repente se llega a expandir a la parte interna de los muslos. De los muslos o de los glúteos. Exacto. También puede hacer la parte trasera. Y puede correrse hasta arribita de las sentaderas. Exacto. Entonces, para que tengan muchísimo cuidado en donde se sientan. Exactamente. Bien, tenemos algunos otros mensajes para darles lectura. Ya nos está mandando el señor productor. Tenemos un saludo de Yatsiri Espinosa Pérez, que dice... Buenas noches, profesores. Ahorita en temporada de frío, los pacientes Rustox andan muy quejosos. Es correcto. Y bueno, también depende de qué tan friolentos somos. Pero a Rustox lo vamos a ver siempre bastante abrigado. Incluso con gorro, con sombrero. ¿De acuerdo? Guantes, etcétera. Porque siempre sufre. Con calentones, ¿no? ¿Cómo se llamaban esas medias? Sí, calentadores. O con ropa térmica por debajo. Por debajo. Así es. O camisas de franela. Este tipo de ropa que es muy utilizada ahorita en invierno. Juan José Martínez Pita dice... ¿Puede servir a mi hijo que tiene vitíligo? Consulta a tu homeopata. Si tienes algún homeopata de confianza, yo te sugiero que lo consultes con él. Es correcto. Nunca sabemos, nunca sabemos, Juan, cuál es el medicamento que debemos de utilizar para una patología en específica. Porque recuerda que la homeopatía no prescribe a veces para la patología, sino prescribe para la totalidad sintomática y la expresión de esos síntomas que tiene el paciente. Así que el medicamento puede ser uno, dos, tres, no sé. Hay muchísimos que podrían servir precisamente para el vitíligo de tu hijo. Ponte en contacto con un profesional de la homeopatía. Julito Miranda nuevamente dice... Recordemos inflamaciones de ciático izquierdo. ¿Es correcto, Julito? Así es. Todo el lado izquierdo se ve muy afectado en el caso de Rustox. Angélica Gómez dice... Saludos, excelente tema. Gracias. Gracias, Angélica. Un saludo también para ti. Bien, pues ya acercándonos un poquito a la recta final, vamos a hablar un poquito acerca de los problemas de cuello y espalda que suele tener Rustox. Y en las extremidades también, ¿de acuerdo? Normalmente Rustox suele quejarse de dolor en la parte baja de la espalda y justamente como nos lo dijo ahorita, ¿quién fue? Julito. ¿De acuerdo? Suele sufrir de problema de ciática izquierda. De hecho, si vamos al repertorio y ponemos en extremidades dolor ciático izquierdo, Rustoxicodendron aparece ahí con valor de tres. Y si vamos a la ciática del lado derecho, licopodium es el que aparece con valor de tres. Y magnesia, ¿no? Y magnesia, un medicamento. Magnesia fosfórica. Sí. Un medicamento altamente característico por las agravaciones del lado derecho. Rustox, en el caso de la espalda, suele tener muchos problemas que a veces son causados por un mal estiramiento, dice la materia médica, ¿no? Si por alguna razón Rustox se estiró mal, no sé, para bajar a lo mejor algo de un... En frío. Ajá. No, en frío, que a lo mejor... Es más, son los movimientos clásicos porque es del lado izquierdo. Si tú vas conduciendo y a lo mejor volteas como para agarrar algo del asiento de atrás Ajá. Y lo jalas. Ok. ¿No? Ese tipo de movimientos de voltear. O, de hecho, acostados. Perdón, eh. Se me despegué mucho del micrófono. Ajá. De hecho, acostados, vamos a decir, si tú te acuestas en una cama matrimonial o en una cama king size o en una cama queen. Queen. Es que nos decía, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Queen. Tú te acuestas del lado izquierdo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, si tú volteas por algo como para jalar con tu mano izquierda la sábana o la cobija, tú recuerda que antes las sábanas y las cobijas eran muy pesadas. Ajá. Y ahora no, son muy levianitas y hasta te calientan de más, ¿no? Y tú dices, híjoles, qué feo. Porque tienes frío y te cobijas y luego empiezas a sudar y te da calor y te descobijas y luego andas como Rooks tóxico adentro, ¿no? Exactamente. Entonces, jalabas la cobija y, de hecho, este movimiento como de jalar o empujar la cobija y que estaban como pesadísimas porque las tenías que empujar como para jalarlas como desde abajo, ¿no? Este tipo de movimientos son los que fastidian este tipo de personalidades. Ajá. Una caja, levantar un garrafón de agua, ¿no? Cualquier esfuerzo físico no es extenuante y no es prolongado. Es como repentino, fugaz y rápido, ¿no? Que a lo mejor estás en tu casa y tienes que cambiar un garrafón de agua, ¿no? Entonces sacas el garrafón vacío y vas y agarras el garrafón lleno y lo levantas mal y lo giras. Ese tipo de movimientos es la muerte para este tipo de personalidades o para aquellas personas que necesitan este medicamento. Así. Y así podría enumerarte un montón de cosas. Yo llegué a tener una paciente que su papá o uno de sus parientes tenía una tienda y ella era la que acomodaba las cajas de los refrescos o la caja de la fruta. Híjole. ¿No? Ajá. Y en estos malos movimientos o el hecho de meter los refrescos al refrigerador. Ajá. O sea, tenía sensaciones muy molestas. O sea, y era parte de su trabajo, vamos a decirlo así, ¿no? Así es. Estos movimientos repentinos, como tú lo acabas de decir, repentinos, muy bruscos, ¿de acuerdo? Suelen llevar a los homeópatas a prescribir Rustox, por ejemplo, en el caso de un latigazo de cuello por un accidente de vehículo. Exacto. Va a tener el paciente mucho dolor, mucha rigidez, ¿de acuerdo? Y Rustoxicodendron va a ser el medicamento que lo va a sacar probablemente de ese problema. Ajá. Que hay una rectificación de las vértebras, ya sea de las lumbares o de las cervicales. Ajá. Y aquí, en otro de los movimientos o de las características que nosotros estamos dando, también puede llegar a cubrir Aconitum Napelus. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre Rustox y Aconitum? Aconitum es rápido y fugaz y así como empezó, se quita. Ajá. ¿No? Entonces, le da, mientras hace el movimiento, lo deja de hacer y se le quita. Ajá. En Rustox, le da la molestia y normalmente lo va a dejar. Sí. Sin moverse. Así, ¿no? Y mientras que no se mueva, el dolor, ahí está. Ajá. Entonces, el primer movimiento le va a doler como... Mucho. Sí, sí, sí. Me quedé pensando la palabra. Le va a doler como, pues como dicen, ¿no? Como los vellitos de la nariz, que dicen que son bien largos, doctor. ¿Verdad? Ya le va a doler. Pero conforme se vaya moviendo, se le va a mejorar. El problema es cuando se vaya a ir a dormir. Ok. Porque se va a acostar y de hecho es otra de las características que dice de este medicamento. El calor de la cama no mejora. Ajá. ¿No? O sea, por eso la plancha. Sí. No, plancha las sábanas o plancha la cama y va y se acueste. ¡Ah, qué sabroso! Vale. Ajá. El rollo es de que no mantenga ese calor en la cama o que no tenga una cobija eléctrica, vamos a decirlo así. Así es. Porque se va a ir enfriando y la misma rigidez es lo que lo va a agravar. De hecho, este medicamento, después del sueño o durante la mañana, te dices que cuando me siento peor. Porque es el clima más frío y duró mucho tiempo en una sola postura o en una sola posición y te va a decir, me duele en la mañana. Así es. Pero ya, en cuanto me levanto, me empiezo a mover y eso ya se me calma hasta que me vuelvo a sentar o me vuelvo a acostar. Es correcto, ¿no? Es esta rigidez y este entumecimiento por haber quedado tendido ahí durante mucho tiempo. Le va a costar mucho trabajo el movimiento en la mañana. Sí, perdón, me emocioné. No, no te preocupes. Bien, así que esta rigidez de cervicales, en la espalda, principalmente en la parte baja, es asiática, suelen ser muchos de los síntomas que llevan a la prescripción de Rustox. Y luego tenemos las extremidades, donde hablábamos en un principio, conocemos a Rustox como un medicamento principalmente para cuestiones de artritis, para cuestiones de reumatismo agudo y crónico, obviamente con las agravaciones características. Ahorita en tiempo de frío empiezan a tener más dolores en las articulaciones, más dolores en los brazos, al moverse, al caminar, etc. Y siempre buscarán algún tipo de calor, desde el sol, aplicaciones calientes, utilizar ropa que los mantenga a cierta temperatura, echarse una cobijita encima, bebidas calientes, o sea, cualquier tipo de fuente de calor, mejorarán estos problemas de artritis y estos problemas de reumatismo de Rustox. Mira, a ti que nos estás viendo, a ti que nos estás escuchando, si te gusta esta videocharla, ayúdame, apóyame y dale me gusta. Si realmente te está gustando y si realmente te está encantando, compártelo. Perdón, doctor. Sí, muy bien. Bien, y por último, en las extremidades, Rustox, que tiene lateralidad izquierda, suele tener muchos problemas en el hombro, precisamente de ese lado. Rustox es un medicamento indicado también para problemas de bursitis, principalmente cuando la tenemos del lado izquierdo. O tendonitis. O tendonitis. Que normalmente es como cuando jalamos algo, así como frío, sin ninguna preparación, vamos a decirlo así. Sí, es un mal movimiento. Así es. De estiramiento o de jalón, ¿no? Sí, cualquier torcedura, esguince, como bien lo comentas tú. O enlongamiento de los tendones. Así es. Cualquiera de estas puede ser aliviado por Rustox y es muy característico que en el hombro le duele en la parte de la escápula. O sea, en la parte de la espalda y el hombro ahí como que, ¿no? Como que ahí es el dolor que tiene Rustox. Rustox es un paciente que también se está constantemente tronando el cuello. Es el que va y le gusta estar moviendo la cabeza, así, así, para que le truenen un poquito las cervicales. Bueno, no voy a decir nada. Ese Rustox. Para que le truenen los huesitos. Los huesitos, exactamente. Para que le truenen así como los deditos. Ajá, ajá. Exactamente. Bien, pues, este es nuestro Policresto del día de hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecer, pues, a todo el auditorio que estuvo con nosotros durante esta hora. Gracias por todos sus mensajes. Gracias por sus saludos. Un saludo bien grande de parte del doctor y mío para todos ustedes. Gracias también a nuestros productores. El señor Liceo en las cámaras, en el audio y el señor Raúl en la consola. Que siempre están puntuales para sacarnos en esta transmisión a las 8 de la noche. Y gracias, Javier, por tu invitación de todos los lunes a compartir contigo este ratito con el auditorio. Te dejo para que despidas el programa. Gracias, doctor. Gracias allá a los productores. Gracias a ti que has invertido este tiempo con nosotros para aprender juntos. Te recuerdo, nosotros tenemos a veces algunos tesoritos que no sabemos cómo valorar. Entonces, te agradecemos que nos valores. Si ya le diste me gusta a este video, te voy a hacer otra solicitud. Mejor cámbialo por me encanta. Para que nos hagas sentir que valemos un poquito más. Que finalmente la percepción del valor la tenemos nosotros mismos sobre nosotros mismos. Entonces, te recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy director de la Escuela de Amiopatas Puros. No te enfermes. Y te recuerdo que yo amo la miopatía. Nos vemos y nos escuchamos en nuestra próxima videocharla o en nuestro próximo podcast. Adiós. 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 Gracias por ver el video.